de Valparaíso, candidata a doctor en ciencias de la ingeniería, mención ingeniería bioquímica de la misma universidad a quien yo le doy la bienvenida a tu tarde en la congreso. ¿Cómo estás Carolina? Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y tú Karen? Bien, pues contenta de tenerla acá, mucho calor donde esté. Sí, mira, la verdad es que estoy en el laboratorio con mis compañeros y sí, la verdad es que es bastante calor, yo creo que incluso un poquito más que afuera. Ay, sí, sí, estamos viviendo estas altas temperaturas, así que a cuidarse, a refrescarse. Bueno Carolina, vamos a estar conversando y tú contándonos un poquito y conociendo un poco más de lo que es la revalorización, fíjense, de los desechos como el glicerol para lo que es la producción de compuestos de alto valor mediante lo que es la enzima. Así que vamos a partir por lo elemental para que nos cuentes sobre lo que, qué es el glicerol y también dónde podemos obtenerlo. Bueno, mira, el glicerol en sí es un alcohol que principalmente lo podemos obtener de la degradación de algunas grasas o aceites. Nosotros hoy en día hemos escuchado mucho de lo que es el uso de combustibles alternativos a los fósiles, ¿cierto? Y uno de esos combustibles es el biodiesel. En Latinoamérica para nosotros es súper importante porque somos una de las regiones del mundo que más biodiesel produce y justamente el glicerol dentro de ese proceso es un desecho, es decir, es un producto que no tiene un valor para esa industria. Entonces, desde ahí nace toda esta idea de poder revalorizarlo. Perfecto. Y bueno, revalorizarlo en qué ámbito, amiga? Cómo podemos hacer de algo que en este caso este desecho, poder, me imagino que reutilizarlo, revalorizarlo en el sentido de poderlo ocupar o hacerlo útil, ¿no? Claro, claro. Hoy el glicerol, yo creo que para muchos lo conocemos también como glicerina. O sea, todos los días yo creo que lo hemos visto en los jabones, en muchos cosméticos, etcétera. Pero sin embargo, son productos de bajo valor, son bajos ingresos para lo que es este producto. Entonces, poder revalorizarlo en un producto de alto valor, ya sea para la industria farmacéutica, sobre todo, se vuelve mucho más llamativo. Nosotros acá en la Escuela de Ingería Bioquímica, lo que estamos haciendo es revalorizar este desecho, este glicerol, en justamente precursores de nutracéuticos, que son fármacos que se utilizan para disminuir la glicemia en la sangre. Entonces, pucha, sería súper bueno poder tomar un desecho, algo que no tiene valor, que tiene un bajo precio, y poder convertirlo no solo por un tema económico, sino también para todo lo que significa el desarrollo de la industria farmacéutica en el país. Oiga, qué interesante, qué buena propuesta también. Darle esta vuelta a la tuerca, que yo creo que la mirada actualmente, en el caso de las profesiones como la ingeniería bioquímica, es precisamente buscar estas nuevas formas para poder trabajar, utilizar algo que desde hace algún tiempo no tenía utilidad, y darle una nueva mirada, y qué mejor que lo que es la industria nutracéutica. Claro, sí. Sobre todo pensando que acá en Chile tenemos mucho potencial farmacológico, tenemos muchos recursos, se hace mucha ciencia en el área, entonces la verdad es que sobre todo si podemos tomar lo que son los residuos de bajo costo, y poder llevarlos a un plano que nos puede dar incluso hasta un posicionamiento dentro de la región, súper, o sea, bacán de verdad poder realizar ese trabajo. Así es. Oiga, bueno, para todos nuestros amigos de Radio Congreso, la Radio DEBA, Valparaíso y la región, en la 105.1 de la frecuencia modulada, www.radiocongreso.cl, le cuento que estoy junto a Carolina Fernández, ingeniera civil química de la Pontificia de Universidad Católica de Valparaíso, candidata doctora en ciencias ahí de la ingeniería, en mención también de ingeniería bioquímica, que está junto a nosotros en el laboratorio, ahí donde pasan cosas, y la verdad que ustedes ahí cada día van buscando también nuevas alternativas como las que estábamos conversando hoy, esta revalorización también de un desecho como es el glicerol, dándole esta vuelta, esta nueva mirada, que sea útil, y que bueno, que también tenga los ojos también en quienes puedan trabajarlo. Y a partir de eso yo le comentaba acerca de lo que es esta producción de propuestos de alto valor mediante enzimas, yo estuve la semana pasada con otra docente y también hablábamos acerca de lo que es el trabajo desde el punto de vista de las enzimas, y ella me contaba acerca de lo que eran los trabajos ahí innovadores de productos alimenticios, a base también de residuos industriales, así que me imagino que es bastante interesante también esta mirada a partir de este desecho como era el glicerol, que ya se ha visto ahí una nueva forma y de alguna manera dándole utilidad. Sí, sí, hoy en día las enzimas están tomando bastante fuerza también, sobre todo porque tienen una característica que las hace bastante interesantes por sobre otros procesos, que es que no generan sus productos contaminantes, es decir, yo le doy la misión en este caso de que mi enzima haga tal cosa y solo me va a producir eso, no va a generar sus productos tóxicos o contaminantes al medio ambiente, entonces con todo lo que estamos buscando de poder implementar procesos químicos más sostenibles, claro, van totalmente en la línea y hoy en día donde más podemos ver el uso de las enzimas justamente tiene que ver con la industria farmacéutica y con la industria alimenticia, sobre todo en Chile que ya hay empresas bastante importantes que trabajan con estas proteínas para justamente generar estos productos. Claramente. Bueno, Carolina, yo te iba a preguntar precisamente hablando de las enzimas, ¿cómo operan las enzimas en estos procesos de transformación? Sabemos que son altamente positivas y ¿cómo explican cómo se transforman y cómo operan? Ya, súper, mira, las enzimas en sí podemos imaginarlas como un ovillo de lana, yo me acuerdo cuando entré al doctorado, esa era la mejor forma que todos los profesores tenían de explicarme el tema. Las enzimas son como un ovillito de lana que tienen como un agujero en el medio, entonces en este agujero existen diferentes componentes o químicos, ¿verdad?, que van a aportar a la realización de una reacción química. Entonces, en este ovillito se va a posicionar el sustrato, el cual va a estar súper cómodo y que va a querer transformarse totalmente en conjunto a la enzima para generar el producto. Es por eso que las enzimas, para aquellos que quizás quieran darle una vuelta en internet, etcétera, se menciona mucho que disminuyen lo que es la energía de activación de las reacciones químicas, porque donde tienen tan cómodo el sustrato, donde tienen todo lo que necesitan o todo lo que requiere, la reacción química, por decirlo de alguna manera, permite que la reacción pueda ocurrir a condiciones mucho más amigables y de forma más, ¿cómo se dice?, mucho mejor que si las tuviera que llevar sin la enzima, por eso se llaman catalizadores también, porque permiten acelerar lo que sería la reacción química. No sé si me habrá quedado claro o quizás me... Muy bien, me quedó muy clarito. Sí, pues, hemos visto que ellas han tomado un gran protagonismo en el último tiempo y así hemos visto distintos ejemplos con respecto a lo que es su labor y cómo podemos potenciar y darle esta nueva mirada a lo que son desechos, por ejemplo, a lo que son residuos industriales también, y bueno, eso yo creo que es parte de lo que son los desafíos, de lo que nos ha permitido aprender, sacar lecciones y de lo que estamos viviendo también en lo que es nuestro planeta, sobre todo lo que es el cambio climático, donde tenemos que estar muy preocupados también, no solamente en lo que es la producción, sino que también en el proceso postproducción y también antes. Por tanto, también esto ayuda notablemente a distintos ámbitos, a distintos rubros también a poner los ojos y poder pensar y repensar todas estas posibilidades que nos entrega. Sí, ¿no? Y sobre todo, como se dice, yo creo que lo más relevante en lo que tú, en el tema que posicionas ahora, que es el cambio climático, tiene que ver primero con la reducción de la producción. O sea, hoy, si tenemos que tomar desechos para poder transformarlo, lo ideal sería visualizar un futuro en lo que no generemos desechos. Pero como ya estamos en esta, poder utilizar procesos que son mucho más amigables con el medio ambiente, como son estas enzimas, claro, aporta bastante a poder disminuir todos los impactos negativos, sobre todo en la industria química. Así es, pues. Bueno, estamos juntos a Carolina Fernández Pizarra, ingeniera civilquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, conversando acerca de lo que es la revalorización de los desechos, como por ejemplo el glicerol, ahí un gran ejemplo para lo que es la producción de compuestos de alto valor mediante lo que son las enzimas. Y bueno, yo Carolina quería hacerte esta consulta. Bueno, sobre los compuestos de alto valor agregado que logran producir, ¿de qué tipo son y en qué los podríamos ver nosotros como usuarios? Porque nosotros muchas veces tenemos la mirada muy limitada con respecto a lo que es el producto o la actividad o un proceso. Finalmente los usuarios o las personas que consumimos ciertas cosas, vemos ya cuando está todo realizado. Cuéntanos un poquito de qué tipo son, cómo los podríamos ver o ejemplos también y en qué pueden beneficiar también a nuestra vida cotidiana, que me imagino que deben ser varios y que a veces no los tenemos muy presentes como tal, pero están ahí. Claro, mira, yo creo que algo que nos ha sonado quizás a todos es la producción de hidrógeno, ¿verdad? Que se va a realizar a nivel país como una nueva matriz energética. A partir del glicerol también podemos producir este hidrógeno, obviamente no es el camino que ha tomado o la línea que se ha generado para el país, pero también es un producto bastante interesante y que a nivel mundial también toma mucha relevancia. Pero ya más en la cotidianidad, el glicerol se puede transformar en un producto que se denomina dihidroxiacetona y esta la podemos encontrar sobre todo en esta época de verano en los autobronceantes. Yo aquí en el laboratorio, por ejemplo, cuando hago mis reacciones, si no estoy usando guantes, por ejemplo, me quedan todas las manos bastante teñidas porque es el producto principal de los autobronceantes. Así que es súper interesante y sobre todo que también se utiliza para tratamientos para el vitilguigo. Así que cuando compren su autobronceante, fíjense, y ahí van a poder encontrar esta dihidroxiacetona, que es un producto, un subproducto justamente que en el laboratorio estamos sintetizando mediante enzimas a partir del glicerol. que bien, pues. Y bueno, también bastante interesante lo que tú nos hablabas acerca de lo que es el hidrógeno, que sin duda se perfila como uno de los grandes aliados para poder avanzar en lo que es esta mirada más verde de lo que es las emisiones también. Y yo creo que a lo mejor no es el camino que se ha tomado ahora, pero es una alternativa que está presente y que bueno, que en algún momento, a lo mejor no es un momento ahora, pero más adelante puede lograrse, ¿no? Sí, no, o sea, hoy como muchos habrán escuchado, quizás el hidrógeno se va a producir a partir del agua. Pero justamente hoy con todo lo que sucede de la escasez hídrica, etcétera, yo creo que ya en algún momento quizás se van a tener que comenzar a visualizar otras formas de producir hidrógeno. Acá en la escuela hay mucha gente trabajando en eso, sobre todo en lo que son las fermentaciones. Entonces, claramente yo creo que de aquí a unos 10, 20 años más quizás, cuando ya las tecnologías estén implementadas, vamos a necesitar otra materia prima que no sea agua, lamentablemente, para poder producir. Si no, todo se agota, como dice. Así que... Así es. Bueno, Carolina, yo te quiero dar las gracias por estar junto a nosotros, por acercarnos un poquito acerca de la labor que ustedes ahí están haciendo en la Escuela de Ingeniería Bioquímica. Yo siempre digo, ustedes sigan a EIB PUC a través de lo que son las redes sociales, en Instagram uno puede ver muchas cosas bastante interesantes. También tienen ustedes esta plataforma de podcast. También hay Ingeniería Bioactivo, donde también los profesionales, los docentes, desarrollan un tema también. Y también ahí ayudan lo que es la educación, la información, el conocimiento de estos temas que muchas veces para nosotros son desconocidos. Uno no dimensiona todo lo que hay detrás, por ejemplo, de ciertos productos o cómo se crean o cómo se forman o a partir de qué. La mayoría pueden ser a través de una necesidad y bueno, y todo lo que surge de lo que es la ciencia y esta combinación también de la ingeniería bioquímica. Así que la verdad que hay un mundo por seguir descubriendo junto a ustedes. Sí, muy bien. Síganos en las redes, por favor. Es así. Bueno, Carolina, yo te quiero dar las gracias. Que tengas un lindo fin de año. Igual tú. Ya queda poquito. Siga ahí trabajando. Tiene a alguien más por ahí en el laboratorio, ¿no? No, están todos mis compañeros del laboratorio Biocatálisis. La Carla, la Rosy, el Diego, la Cami, la Fran, la Sara. Somos bastantes los que estamos aquí intentando hacer ciencia en Chile. Así que un abrazo para todos ellos. Qué bien, chiquillos, acá desde Radio Congreso también. Para ustedes un abrazo gigante. Oiga, hidrátense harto. Sigan trabajando, sigan avanzando. Ahora sigan descubriendo también porque también es un gran trabajo para todos ustedes. Así que desde acá de Radio Congreso le mandamos un beso cariñoso. Me imagino que ya están todos muy atentos y escuchando a la RAE. Sí. Claro que sí. Eso. Así que un abrazo cariñoso para ti, para todo el equipo que está ahí. Bueno, y para toda lo que es la ingeniería bioquímica en este día que estamos conversando de estos temas tan interesantes. Así que un abrazo para ti, Carolina. Un abrazo. Que estés muy bien. Chau, chau. Chau. Ahí estábamos junto a Carolina Fernández, la ingeniería civil química de la Constitución. Chau. 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 Chau.